Bueno, voy a enseñaros un problema que me he encontrado ayer mismamente con la TM-V71 Esta que veis aquí De que se me ha quedado sordo un VFO Vamos a encenderla Lo tengo puesto aquí en la zona 1 el R3, el VFO en el A y el VFO B, están todos en el mismo R3 Y vamos a ver como recibe el VFO que tengo bueno Que sería este Aquí si le damos PTT Vemos el smitter que se ve la cola del repetidor a la vuelta Como me llega Mientras que si me voy al otro VFO en el mismo repetidor No llega Transmite, pero no recibe Ahora tengo aquí los dos En el VFO A llega bien Vemos que sube la escala del smitter Mientras que en el otro nada Ahora voy a pasar al otro VFO Y aquí veréis Nivel Busy En el VFO A, bien En el VFO B, mal No hay recepción Y eso es por un problema que estuve viendo en internet Referente Referente A A un conjunto de filtros que trae Cerámicos Que suele dar averías Tanto en este modelo Como en la TMD710 Sería esta Problemas en esa También leí que en estas Daba el mismo problema Que toco madera De que no la pase Y también en estas Que es lo mismo Toco madera De que no me pase eso Así que voy a abrirla Para enseñaros donde van esos filtros Y nada Ahora vuelvo Bien Ya la tengo aquí desmontada Los tornillos De la tapa superior Y no las de frente Seguirá la tapa superior de arriba Vamos a retirar la tapa Y aquí se encuentran esos filtros Vale Voy a dar un poquitín de luz A ver si se nota Así Estos son los filtros que fallan Los toco Estos toco Son los que fallan Vale Entonces Nuestros filtros cerámicos Como veis Son casi como Más Más pequeños Casi que el filtro De un cigarro O más Casi casi igual Entonces lo que hay que hacer Es Sustituirles En este caso Habría que sustituir Uno Que es el que está estropeado Pero ya de hacer la obra No es arriesgarse A cambiar uno Y que a los cuatro días Te falle el otro Y falle el otro VFO de la emisora Entonces lo que hay que hacer Es pedir el conjunto Los cuatro Para modificarles Para evitar problemas Otra vez Y no tener que andar Desmontando todo esto Porque es un poquitín de obra Hay que desmontar el El conector De la antena Hay que desestañarlo Para sacarle para afuera Y Soltar esta placa superior Porque debajo Hay otra placa Como se ve ahí abajo Hay otra placa Entonces Lo que voy a hacer Es eso Sustituir esos cuatro De una vez Aquí He estado buscando Por internet En Ebay Y he encontrado Este conjunto Que ya lo venden Conjunto de filtros TM V71 TM 710 Toco Son los A55E A50E Y así Vale Es el conjunto Que venden Este conjunto Los toco Y tiene un precio De 50€ Porque los gastos De envío Te los da Gratis O sea Que la avería Cuestaría 50€ Entonces Lo que voy a hacer Va a ser Pedir Cada uno Anda por los 19€ O sea Que te renta más Comprar el conjunto De una vez Los encontro aquí En Ebay Vale Y Nada Los voy a pedir Y cuando me lleguen Pues Me pondré manos A la hora con ella Y los situiré Ahora ya que encontré Esta avería Quiero mirar A la del coche Que en el coche Llego hasta montada Para tema de APRS Y todo eso Quiero comprobar De que también De que está bien No vaya a ser Que esté mal También La otra emisora Que es exactamente Igual que esta Esa Es El mismo corazón Lo único que varía Son las carátulas Yo puedo poner En esta De la V71 Puedo poner La carátula De la 710 O viceversa Porque esto Es exactamente Lo mismo En el coche Tengo una igual Que esta Entonces Lo que voy a hacer Es eso Pedirlos Y Y cambiarlos Y cuando me lleguen Pues Ya haré El correspondiente Vídeo De la obra Que haga De todo esto Y os lo enseñaré Esta emisora La compré De segunda mano Por cierto Que ya de paso Arlaré un poco esto Está un poco Chabucero La apertura Ese goterón Ahí no me gusta Así que nada Bueno Pues Hasta dentro De un poco De tiempo Que reciba El material Y la pueda Reparar Y os lo enseñaré Chao 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 De un poco Tu Te